Eso mismo te iba a preguntar, Vivi, ¿crees que esas medidas de seguridad que se tomaron en Los Valledores, independiente de lo que haya pasado hoy día en la mañana, se tienen que tomar hoy día igual en La Vega? Se tienen que tomar exactamente, y no solamente aquí, en muchos lados más, porque nosotros tenemos que andar tranquilos. ¿Te fijas? O sea, de alguna forma que nosotros podamos estar tranquilos, yo creo que los mismos comerciantes lo deben querer, porque así uno puede venir acá a comprar.